Querido colegio, estamos trabajando para que tus maestros que están al frente del aula con Sistema 1 Internacional tengan mayor contacto con el contenido digital, tanto con el LMS como con las secuencias y contenidos a través del iPad. Es por eso que necesitamos que tus maestros estén registrados en el censo de profesores. Este censo lo podrás acceder a través de la pestaña de censo que está activo en nuestro sitio web. Ahí podrás registrar o actualizar el nombre, el correo electrónico, la CURP, las materias de Sistema 1 que dan frente al grupo y otra información. Con esto podemos analizar y registrar todos sus datos. Tomaremos como base la plantilla actual de profesores. Con esta información querido colegio, podremos hacer la asignación de iPads adicionales para que tus maestros tengan mayor contacto con el contenido digital. Recuerda que ahora el planeador está en formato digital y tendrán acceso a él a través del iPad. Te invitamos querido colegio a que registres toda la información de tus maestros que están al frente de aula con Sistema 1 Internacional para poder determinar el número de iPads adicionales que tendremos que asignarle a tu colegio. Te agradecemos de antemano.